Gloria a Dios, bendito el nombre de Jesús, Dios te bendiga en esta hora, bendita la gloria de Dios, mi armador a Dios. Oye, acompáñame en Primera de Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5, dice, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán obtenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Se toma con acción de gracia porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, bendícenos con la misma, Padre. Daros sabiduría y entendimiento para comprender la misma, Dios mío. Desglosarla. Mi alma te adora, Dios, en el nombre de Jesús. Abre nuestros oídos espirituales, nuestros ojos. Dios mío, nuestra memoria. Dios mío, que esta tu palabra sea penetrada en los tuertos, en nuestros huesos. Dios, pasa un cabón encendido en mis labios, Dios mío. Quiero predicar tu palabra, tu palabra, Dios, porque mi palabra será pisoteada y echada al suelo, Padre. Más tu palabra, Dios mío, tu palabra que es más constante que toda espada de dos filos. En el nombre de Jesús, de Nazaret, sana, restaura, liberta. Salva, Dios mío, para tu gloria. Sana, restaura, levanta, liberta y salva, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Oye, anoche en el culto, bendita la gloria de Dios, el Señor me trajo esta porción de la Biblia. La cual yo, pues, tuve la oportunidad de leerla. En el culto, bendita la gloria de Dios. Y se manifestó la gloria de Dios. Mi asama, si masaja y ama. Sí, porque es la gloria de Dios, bendita la gloria de Dios. Oye, y entonces, esta mañana, pues, me levanto con la ansiedad de hablar de esta palabra, bendita la gloria de Dios. Porque he estado mirando en las redes sociales, bendita la gloria de Dios. Falsas profecías, falsas apostasías, falsos predicadores, falsos pastores. Bendita la gloria de Dios, bendita la gloria de Dios que sean vanaglorizados. Mi alma adora a Dios. Que ya tienen el ego súper alto, mi alma adora a Dios. Y eso, pues, no debe ser así. Nosotros somos nada. Nosotros somos nadie sin Dios. ¿Entiendes? Mi alma adora a Dios, dice. Pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bendita la gloria de Dios. O sea, quiere eso decir que van a haber personas predicando en altares, que van a haber personas predicando en púlpitos. Bendita la gloria de Dios. Quiere eso decir que van a haber personas predicando a través de mi alma adora a Dios de la internet. Bendita la gloria de Dios en plataformas como esta. Hablando mentiras. Oh, mi alma adora a Dios. Y que va a haber un pueblo siendo engañado por esta gente. Bendita la gloria de Dios. Por estas personas. Gloria a Dios. Entonces. Santo. Oh, mi alma adora a Dios. Entonces nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar metidos en la palabra. Tenemos que estar metidos en el ayuno, en la oración, en la vigilia, para poder comprender la misma, para poder comprender la sabiduría de Dios, para poder desglosar cuando Dios nos habla, cuando Dios nos advierte y cuando es el enemigo tratando de engañarnos. Sí, porque ese es el trabajo de Satanás, del infierno, de los demonios, mi alma adora a Dios. Yo tengo un coraje en contra del infierno. Yo tengo un coraje en contra de Satanás. Yo tengo un coraje en contra de los demonios porque sean bendita la gloria de Dios colado, cruzado en medio del pueblo de Dios. Mi alma adora a Dios y han engañado la iglesia y han engañado el cuerpo de Cristo, que somos la iglesia bendita la gloria de Dios. Entonces, tenemos que hacerle la guerra a Satanás, tenemos que hacerle la guerra al diablo, tenemos que hacerle la guerra a los demonios. ¿Cómo hacemos eso, hermano? Predicando la palabra, hablando de Dios, exhortando bendita la gloria de Dios y rechazando todo lo que el enemigo ponga en nuestra mente, en nuestros oídos, en nuestros ojos, en nuestras bocas, en nuestro corazón. Sí, 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 reprendiendo al diablo. Entonces, estos falsos agentes, falsos profetas y falsos predicadores que andan hablando en las redes sociales, bendita la gloria de Dios, que andan engañando al pueblo de Dios. Oh, tenemos que reconocerlos y señalarlos en el nombre de Dios y reprenderlos. Yo no voy a decir nombre ninguno por ética, bendita la gloria de Dios, pero hay hombres, hombres que fueron de Dios, porque digo fueron, porque ya no lo son, porque se han desviado de la gracia de Dios y ya Dios no está con ellos. La Biblia dice que no por mucho contenderá el espíritu con el hombre, bendita la gloria de Dios. O sea, cuando ya, ya no predicamos la palabra, cuando no predicamos la verdad, cuando no hablamos razonamiento bíblico, bendita la gloria de Dios, el espíritu de Dios se aparta del hombre. Bendita la gloria de Dios y llega el espíritu de engaño, como dice aquí, bendita la gloria de Dios. Entonces, estos falsos predicadores y profetas, bendita la gloria de Dios. Ay, 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 como hay uno por ahí hablando y diciendo que el que esté al lado suyo es privilegiado. Yo, en serio, mi alma adora a Dios, yo soy privilegiado porque Dios me dio la oportunidad de ser salvo. Fama, mi maniaraya, guía, y rababansaya. Yo no soy privilegiado por estar cerca de un hombre que Dios usa. No, 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 no. Yo soy privilegiado porque estoy con Cristo, bendita la gloria de Dios. Entonces, este mismo varón que habla diciendo que los que no ofrenden están endemoniados. ¿En serio? Mi alma adora a Dios. Hablando mentiras, engañando al pueblo de Dios para buscar dinero. Pero bendita la gloria de Dios, te reprendo en el nombre de Jesús, te reprendo en el nombre de Jesús. Esto se quiere decir que aquella persona que estaba ese día escuchándote y no tenía dinero para dar, bendita la gloria de Dios, se sintió, se sintió ofendido, se sintió traicionado, se sintió culpable de ser supuestamente endemoniado porque no tiene para ofrendar. Mire tus palabras, mire tus palabras, bendita la gloria de Dios, hay de aquel que haiga caer a uno de mis pequeños, dice la Biblia. O sea, lo que tú estás hablando, engañando al pueblo, va a hacer caer a otro que sí está buscando de Dios. Oh, mi alma adora a Dios, y duro es caer en manos de un Dios vivo. Bendita la gloria de Dios. Entonces hay otro que dice, bendita la gloria de Dios. Oh, mi alma adora a Dios. Hay otro que dice que se está, que Dios está, ¿cómo fue que dijo? Para no poner palabras en su boca. Bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús. Gloria a Dios, 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 te adoro Cristo, 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 mi alma adora a Dios. Dice Dice que se está colectando Que se está colectando Bendita la gloria de Dios Para el Señor Para comprar parcelas Para comprar terreno Para comprar Gloria a Dios Santo Engañando al pueblo de Dios Quitándole el dinero que tiene Aleluya Aleluya Gloria a Dios Me dan ganas de llorar Porque Dios no está detrás de tu dinero Dios es el dueño del oro y la plata A Dios no le hace falta Quitarte tu dinero Para poder comprar terreno Para engrandecer la obra Dios Dios mismo traerá Gente con dinero Para que ofrenden Yo no tengo que estar En medio de las redes sociales Pidiéndote dinero Para la obra de Dios Dios mismo tocará Aquellos que tienen dinero Y ofrenderán Para la obra de Dios Así es que Dios Brega Miren el tiempo de allá Ay mi alma Adiós Cuando Jehová Le dio la oportunidad A Salomón De levantar Templo Bendita la gloria De Dios Salomón No se paró A dar un sermón Pidiendo dinero Sino que Todas las naciones Venían a Israel Y ofrendaban a Dios Para que este templo Sea levantado O sea Quiere eso decir Que Dios mismo Trae Para poder Manifestar Su gloria Bendita la gloria De Dios Plataformas De fe Dice este hombre Ay Sayama Amani Manaya Sayakia Negocios De fe Bendita la gloria De Dios Que erróneo Están Que erróneo Están No te dejes Engañar No te dejes Engañar No te dejes Engañar Bendita la gloria De Dios Dios no quiere Tu dinero A Dios No le hace Falta Tu dinero El hombre Y la mujer De Dios Que se levanta En un altar A estar Pidiendo dinero Es porque No es guiado Por Dios La Biblia dice Venir a mí En secreto Pídeme En secreto Y yo Y yo Te daré En público Y yo Te bendeciré En público O sea No es para que Tú vayas Al público A pedir Para que Tú seas Bendecido No 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 En secreto Sayama En secreto Venir a Dios En secreto Señor Necesito Señor La obra tuya Señor Tu iglesia Señor Tu iglesia Tiene que pagar esto Señor Tu pueblo Ay Mi alma Adora a Dios Señor Verá En el corazón Mío Yo quiero comprar Este terreno Para montar Una iglesia Para hacer Equio Y razón Bendita La gloria De Dios Y Dios Te bendecirá En público Mi alma Adora a Dios O sea Que esta gente Que están por ahí Pidiendo Y pidiendo Y pidiendo Especialmente Este charlatán Porque eso es lo que Es un charlatán Diciendo que Si tú no ofrendas Estás endemoniado Bendita La gloria De Dios Lo que quieren Es para su propio Beneficio Gloria a Dios Y eso no es así Dice Pero el Espíritu Dice Claramente Que en los Postreros Tiempos Algunos Apostatarán De la fe Escuchando A espíritus Engañadores Y a doctrinas De demonios Bendita La gloria De Dios Por la Hipocresía De mentirosos Que Teniendo Cauterizada La conciencia O sea Que su conciencia Está Cauterizada Mi alma Adora a Dios O sea Que ya no Sienten Ni parecen Que lo que Quieren Es para ellos Y su propio Beneficio O sea Como yo voy a poder A decirme A decirle a un Pueblo Hambriento De Dios Que tú eres Beneficiado Que tú eres Privilegiado Por estar al lado Mío Que soy un Ungido de Dios Mentira del Diablo Yo soy privilegiado Yo soy privilegiado Por tener la oportunidad De ser salvo Por Dios Por medio De Cristo Jesús Yo soy privilegiado De estar Mi asaya Mi anajaya Naya Naya En Davasita Rabacuma En Rabandaya Quima De estar al lado De Cristo Yo soy privilegiado De que Cristo Y Dios El Padre Celestial Me haya ungido Con el Espíritu Santo Yo soy privilegiado No el que me escucha Bendita la gloria De Dios Proyectos de fe Proyectos de fe Déjame pedirle El pueblo Para el proyecto De fe Para comprar Una parecera Allí Para comprar Un terreno Allá Para ponerlo Bajo mi nombre Sí Porque están Bajo su nombre También Bendita la gloria De Dios Increíble Abramos nuestros ojos Escuchemos la voz De Dios Aprendamos a identificar Quién es de Dios Y quién no es de Dios Por la hipocresía De mentirosos Que teniendo Cauterizada La conciencia Bendita la gloria De Dios Prohibirán casarse Y mandarán A tenerse De alimentos Que Dios Creó Para que con acción De gracia Participen De ellos Para que con acción De gracia Participen De ellos Los creyentes Y los que han Conocido la verdad Porque todo lo que Dios creó Es bueno Y nada Es de desecharse Si se toma Con acción De gracia Porque por la palabra De Dios Y por la oración Es santificado O sea Que andan Prohibiendo Hacer cosas Andan Prohibiendo Comer alimentos Andan Poniendo Normas Dogmas Del hombre Bendita la gloria De Dios Lo que Dios Santifica Santo es Lo que Dios Limpia Santo es Así le pasó A Pedro Bendita la gloria De Dios Cuando del cielo Bajó Un lienzo Oh mi alma Adora a Dios Y Pedro dijo Yo no voy a comer eso Nunca he comido Cosas Inmundas Y Dios le dijo Lo que yo Limpie No es inmundo Bendita la gloria De Dios Identifiquemos A Satanás Y reprendámoslos En el nombre De Jesús Reprendámoslos En el nombre De Cristo Para la gloria De Dios Gracias Padre Por tu misericordia Gracias Bendito Jesús Te adoro Te glorifico Te alabo Tuya es la gloria Dios No nos permitas Dios mío Ser uno más Del montón No nos permitas Dios mío Para gloriarnos Nosotros mismos No nos permitas Dios mío Ser engañadores Al pueblo No nos permitas Dios mío Mi alma Adora a Dios Atorcernos Bendita la gloria De Dios Glorificate Que seas Tú glorificándote Dios En el nombre De Jesús De Nazaret A ti doy La gloria A ti doy La honra Y la alabanza Gracias A Dios En el nombre De Jesús No nos dejemos Engañar Bendita la gloria De Dios Falsos profetas Y falsos predicadores Vuelvan a Cristo En el nombre De Jesús Dios te bendiga Dios te guarde Y nos vemos En la próxima